Tremen P.R.E. Son los golpes que recibo en esta vida, bandida por andar en la movida, casi pierdo hasta mi vida. No tengo otra manera de ganarme la vida, pues ya intenté de todo hasta tragafuegos de esquina. Por más que yo me esfuerzo no alcanzaba nada, y menos si poli y cerdo llegan por su tajada. Esto me dijo un compa un día que robaba cobre, más valía un año de rey que una vida de pobre. Me persino y me encomiendo a la virgen santa, tengo que ribármela ante esta lluvia de balas. Pues uno nunca sabe para quién es quien trabaja, solo sé que mis células cada día son más bajas. Tal vez no estés de acuerdo, pero esto a mí me toca mientras tú dormes tranquilo. Yo surto tiendas de coca, quizás el día de hoy es a mí al que le toca recibir ráfagas de cuernos de chivos de los contras. Tengo mis sobrevivir, ya no hay tranquilidad, ya no hay tranquilidad, ya no hay tranquilidad. Cuando me reclutaron yo no lo pensé dos veces, me sacaron de la cana comprando los pinches jueces. Me equiparon con camiones, tengo un fusil de asalto, recibí 30 mil y mi primera trajo un banco. En tan solo 6 minutos gané más que como andaba, ya no era de la calle, ahora sí les importaba. Pues traía 2, 3 viejas en mis días de descanso, me la vivía en los parties con la 9 en la mano. Ya han pasado dos años y siento que a mí me toca ya escuchar la traición. Yo no confío ni en mi sombra, daría todo por tener una noche de calma, de poder dormir tranquilo sin una fusca en mi cama. Y mejor aún, poder salir sin paniquearme, sin sentir que me sigues sin tener que clavarme de primero. Fue disfruta y obtener la recompensa, ahora es topán de glib y tiene precio en mi cabeza. Tengo mi sobretodo, de que me estoy en mi cuenta. Ya no hay tranquilidad, de que me estoy en mi cuenta. Tengo mi sobretodo, de que me estoy en mi cuenta. Ya no va entre ti, ya no estoy Tremendísimo Tremendísimo